¿Tú no quieres mojarlo? ¿Oíste? ¿Eh? Los caracolitos no quieren mojar ninguno de los dos Es que ahí hay que quitar el tomotato Si Si no subo, me subo Ahí Ahí se va la mochada de carbón No se ve nada, pero mira para acá ¿Qué río es este, señores? Dilo de nuevo, pues Ya, ya acostumbramos ¿Y eso qué? Que le tiramos la sorpresa, pero Julián habló demasiado tarde ¿Cuál es? A todito ustedes ¿Cuál es la sorpresa? No, no lo puede hablar por ahí No puede hablar No puede hablar por ahí 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 Está me apagado